Si se acercan a la farmacia en busca de esos test, no los encuentran, pues en algunas ocasiones lo pagan con estos farmacéuticos. Vamos a hablar con Luis González, que es presidente del Colegio Farmacéutico de Madrid. Buenas tardes, Luis. Esta mañana te veíamos emocionado en el programa de nuestros compañeros de 120 Minutos, porque no está siendo fácil, ¿no?, lo que estáis viviendo estos días. Bueno, la verdad, en primer lugar, buenas tardes. Quiero dar las gracias nuevamente a todos mis compañeros por el comportamiento ejemplar que están teniendo y también a todos los ciudadanos que poco a poco ya van reaccionando y van diciendo, señores, ustedes no tienen la culpa, ustedes nos dan el test cuando lo reciben y que, lógicamente, aunque tienen que esperar, comprenden la situación. Y, bueno, pues poco a poco debo decir que ahora mismo estoy ya un poco más tranquilo porque se va normalizando la situación. Es decir, ahora mismo, pues ya hemos tenido otro reparto de 30 test esta tarde por oficina de farmacias. También me consta que nuestra distribución, parte de nuestra distribución, ya está llevando test como antiguamente de venta. Es decir, que yo creo que poco a poco, gracias a Dios, el golpe fundamental ha pasado. Y una vez más, pues gracias, bueno, pues gracias, yo creo, al comportamiento de todos, farmacéuticos, ciudadanos, medios de comunicación. Bueno, pues este primer empuje, este primer, bueno, este primer que todos queremos nuestros test, pues ya, lógicamente, va pasando y poco a poco, bueno, pues va disminuyendo esa afluencia ahora mismo a las farmacias, aunque hay colas, lagunas, pero bueno, que vamos aguantando. Vamos, ya esperaremos a mañana. Yo creo que mañana por farmacia, como mínimo, a todas las farmacias van a recibir otros 30 test y vamos a ver si poco a poco, pues vamos capeando el temporal. Bueno, precisamente eso le queríamos preguntar, porque ayer nos informaban de que probablemente entre el 24 y el 27 las farmacias no iban a recibir esos test de antígenos gratuitos de la comunidad. Usted está diciendo que sí, que mañana 24 se van a recibir más. Y luego el resto de los días también van a continuar recibiendo. Pues bien, usted, mañana día 24, como he repetido, creo que todas las farmacias vamos a disponer de 30 test más todas, repito, todas. Luego, el 25 y el 26, las farmacias, quitando las que están en servicio de urgencia, o las farmacias que tienen pedido de ampliación de 12 o 24 horas, todas las demás van a estar cerradas. Por lo tanto, esos días no van a tener test. Lo que sí que estamos haciendo todo lo posible es ver en cuánto llegan más cantidad de test, qué cantidad llegan, para ponerlas el lunes sin falta, si podemos, si podemos el lunes sin falta, otra vez, otra remesa a todas las farmacias. Y Luis, claro, hablamos de esos test gratuitos, pero también están los que no son gratuitos, porque los gratuitos solo tenemos acceso a uno por persona. ¿Qué está pasando con esos test que no son gratuitos? También hay una demanda y no hay oferta, porque también se han agotado prácticamente todas las farmacias. Y sobre todo hay quien dice, y me gustaría que usted hablara de los precios, porque hay quien dice que no puede ser que cada farmacia ponga su precio y que en algunos casos se ha disparado en demasía cuando estamos hablando de una pandemia. Perfecto. Pues mire, a día de hoy ya acabo de decir que nuestra distribución, parte de nuestra distribución, me consta que esta tarde ya ha llevado un número de test por farmacia. Repito, parte de nuestra distribución. Por lo tanto, yo creo que mañana también esa distribución nos hará partícipes de esos test para vender, es decir, todos los test que hemos tenido antes de esta rotura de esto. Ahora ya vamos, ahora ya vamos, bueno, por lo que es, sinceramente, a la especulación. ¿Qué es lo que ocurre? Pues como decía esta mañana, ahora están llamando estos pequeños fabricantes, estas pequeñas empresas para abusar de que no hay test en el mercado y están ofreciendo esos test a las farmacias a unos precios desordidados. Es decir, a mí me han ofrecido test de compra, cuidado, para comprar yo entre 10 y 14 euros. Yo les he dicho a estos distribuidores que no voy a especular, que yo no voy a tener esos test porque lógicamente yo tendría que cobrar a la farmacia, al ciudadano, perdón, como mínimo 14 euros y me va a llamar ladrón con toda la razón del mundo. Por lo tanto, yo sintiéndolo mucho, voy a esperar al lunes, voy a esperar al martes a ver si nuestra distribución, la distribución de toda la vida, la que nos llevan los pedidos, la que nos llevan los medicamentos, ya tiene esos test y esos son los que yo voy a dispensar en mi oficina de farmacias. Pues Luis González, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, vamos a hacer un llamamiento a esas empresas que distribuyen los test, por favor, que estamos en pandemia y yo creo que no es momento de especular con la salud. No se debe especular con la salud de los ciudadanos, no se debe especular nunca. Pues muchísimas gracias por atendernos, Luis, y ánimo, ánimo a los farmacéuticos y farmacéuticas de la Comunidad de Madrid que hacen lo que pueden en el sentido de que si no hay test, ellos no pueden hacer más y no lo paguemos con ellos. Gracias, Luis. Que no le quepa la menor duda que hacemos más de lo que podemos. Gracias, Luis, por atendernos. Muchas gracias a ustedes, Felina. Bueno, pues cambiamos de...